¡Vamos! 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 Fue tan fresco y por la banda dejaba muy bien Después de todo, solo será mejor Era un día más a confiar, varía diferente de los demás Porque de ganas y de ganas, yo quiero volar Hoy voy a gritar, hoy estoy rango ayer 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 Tema nuevo, el más fuerte se llama